¿En qué se ha convertido el parque del conocimiento? Porque uno ve entre el cine, el IMAX, que realmente incluso ve gente de Paraguay que viene, gente del interior que viene, ve el observatorio astronómico, el ballet, el coro, digamos. ¿Cómo resumiría en qué se ha convertido todo eso? Creo que se convirtió en lo que se soñaba, en lo que Carlos Rovira, que fue el gestor de esto, pensó que fuera cuando se lo creó, no nos olvidemos además que el parque del conocimiento fue generándose, gestándose en etapas además, etapas que de ninguna manera, Marcelo, están concluidas. Creo que el parque, de hecho hay proyectos, pero sí, cuando se arranca con el parque del conocimiento, lo primero que se puso como en funcionamiento fue en el año 2003, no, 2005, perdón, el Centro de Convenciones y Eventos. Que el Centro de Convenciones y Eventos es algo que además en este año, durante el mes de enero, le reformulamos y mejoramos mucho su infraestructura, justamente porque hacía muchísimo que desde la inauguración no había un mantenimiento ni una mejora, que es un ámbito que se utiliza muchísimo. Y después se fueron generando la biblioteca, los teatros, bueno, como vos bien decías, este año el Observatorio Astronómico de las Misiones y el Cine IMAX que funciona hace cuatro años. O sea, vamos, se fueron incorporando actividades siempre en vistas a la ser ciencia, arte y cultura, ¿no? Que ese es el CERN, el centro del funcionamiento del Parque del Conocimiento. Un lugar donde se haga ciencia, arte y cultura en forma permanente y se vayan, digamos, generando nuevos valores, elencos, artistas. Sí, la verdad que las capas, ¿no? Digamos así, de funcionamiento del Parque del Conocimiento son tan ricas como diversas porque además de tener elencos, ¿no? Artísticos, coro, orquesta, ballet. También tenemos espacios formativos como es la Escuela de Ballet de Moscú que tiene 150 alumnos. Tenemos también espacios formativos a través de los distintos talleres y demás cuestiones que se hacen en la Biblioteca Pública de las Misiones que funciona no solo como una biblioteca sino también como un centro de generador de actividades, ¿no? Hoy las bibliotecas son mucho más que el solo libro. Y también a la vez tenemos muchas actividades de extensión, a veces con los elencos, a veces en tareas conjuntas con los municipios. Nuestra última apuesta en funcionamiento del Centro Educativo en Ciencias de la Tierra y del Espacio que es lo que decía antes en el observatorio, también tiene un contenido formativo que además el proyecto para el 2020 es que ese eje de formación se profundice y se sistematice más aún. Así que la verdad que nuestras actividades son variadas, son múltiples y tienden siempre a un objetivo claro que es el acceso a la ciencia, al arte y a la cultura de una manera libre, de una manera gratuita para que esa accesibilidad que se predica sea real, ¿no? ¿Y qué cantidad, por ejemplo, de personas integran los distintos elencos? Bueno, nosotros en general el Parque del Conocimiento tiene alrededor de 500 personas trabajando, no solamente en los elencos, bueno, entre orquesta de cámara y coro estable hay 140 personas, todos son números estimados, pero 140. El ballet folclórico del Parque del Conocimiento tiene alrededor de 35 integrantes, igual número tiene el ballet clásico. No nos olvidemos que también tenemos a Patrimonio Regional, donde tenemos guitarra, donde tenemos acordeonistas de mucho prestigio. Tenemos otro elenco importante, también es el del área de Educación y Extensión Artística, la Escuela de Canto Coral. Se me pasó hoy en el repaso, hay un gran equipo de trabajo también en el Centro de Arte, hemos tenido muestras, tanto el año pasado como esta, que realmente han sido históricas en la convocatoria en cantidad de público. Así que el número ronda las 500 personas y 300 en elencos distintos, y después el resto es administrativo, es atención al público. ¿Y el rol principal de los elencos es hacer presentaciones allí en el parque? Sí, depende también mucho de qué elenco se trate, porque, bueno, por ejemplo, obras y actividades como se estrenó este año el Cascanueces, que tiene coro, orquesta, ballet clásico, solamente se puede desarrollar en un ámbito como es el teatro lírico. El teatro lírico del Parque del Conocimiento es el último teatro de esas características que se inauguró en la región, no hubo ningún otro después, y tiene una acústica, tiene una posibilidad escenográfica que solamente se da ahí. Pero también, por ejemplo, el coro o el ballet folclórico del Parque del Conocimiento tienen sus espectáculos en el propio parque o en los propios teatros, pero también muchos afuera. Hemos tenido una línea de trabajo este año entre la orquesta, el coro y también el ballet folclórico, de ir a escuelas, a unidades penales, al hogar de día, o sea, es una actividad focalizada en nuestros propios espacios, pero también de extensionismo. Está bien. ¿Proyectos para el 2020? Proyectos para el 2020. Bueno, primero tenemos mucha expectativa en la tarea conjunta que vamos a poder hacer con la Secretaría de Estado de Cultura, recientemente creada por el gobernador de la provincia, quien ya en su discurso de asunción del 10 de diciembre, marcó como que el Parque del Conocimiento va a estar integrado al área de la Secretaría de Cultura. No integrado en lo administrativo, pero sí integrado en la agenda. Coordinado, hay que trabajar juntos. Coordinado. Entonces, pagaje cultural nuestro para mostrar. Que la verdad era una especie de deuda, creo yo, que teníamos, porque a veces o nos pisábamos en actividades o dejábamos espacios vacíos que bien podíamos haber cubierto de manera conjunta. Así que, bueno, de eso se trata la política y de eso se trata gobernar, de aprender y mejorar. Y también vamos a tener en marcha muchas actividades nuevas, como te decía antes, en el Centro Educativo en Ciencias de la Tierra y del Espacio, con trayectos formativos más estructurados, con lo que tiene que ver con el turismo astronómico de manera más estructurada. Y, bueno, en lo que estamos trabajando en estos últimos días del año para generar el proyecto y empezar el desarrollo de las obras, es en un polo de diseño que va a funcionar en el Parque del Conocimiento, en el Pabellón 3, similar, para que se entienda, al Polo TIC, pero focalizado al diseño de todo color y variedad, diseño gráfico, diseño indumentaria, diseño texil, diseño industrial, en una tarea que estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Educación de la Provincia, la Universidad Nacional de Misiones y, bueno, y lo que es el Polo TIC. Y el diseño creativo integral, pero, digamos, para que alumnos vayan, para que el público vaya, ¿cuál será el público objetivo? La idea del polo de diseño es que sea un espacio de trabajo y de generación de proyectos y de propuestas, para esto se va a proporcionar desde el Estado Provincial todo lo que tenga que ver con los insumos, con el tema informático, con el espacio de trabajo, que haya un espacio de trabajo con toda la tecnología necesaria para que quienes quieran desarrollar un proyecto lo puedan hacer, siempre, por supuesto, de manera gratuita, también que sea un espacio de desarrollo de proyectos, que sea un espacio de enseñanza, un espacio de aprendizaje, un espacio de exposición. Básicamente buscamos un espacio absolutamente amigable para que quien quiera diseñar en esta provincia, producir y a la vez exponer, pueda hacerlo. Bueno, hay una gran necesidad siempre de diseño de madera y mueble. También está incluido, por supuesto. Tenemos tanta materia prima que hay que trabajarla, elaborarla y cada vez siguiendo, digamos, de alguna manera las nuevas tendencias a nivel internacional. Sí, es lo que también está previsto específicamente, digamos, lo que sería diseño industrial, diseño de muebles. Es un proyecto y es una decisión de hacerlo que vamos a empezar a desarrollarlo durante el año que viene. Muy bien. Y cuando hablabas de turismo astronómico, es decir, que los turistas puedan participar, tener el observatorio como un circuito o un paseo acá, ¿o a qué te referís? Eso es en parte, eso es en parte. En un turista posada, una actividad que puede hacer es ir al observatorio astronómico. Claro que en toda la región no hay otro lugar. No hay. Para nosotros, Marcelo, también este primer año de funcionamiento del observatorio y bueno, y después en octubre se sancionó la ley de creación del centro educativo en Ciencias de la Tierra y del Espacio, del que el observatorio es una de las actividades. Por eso decía que es un centro educativo, algo mucho más amplio y mucho más ambicioso. Ese es el proyecto y esas son las definiciones de la ley de su creación. Bueno, y el turismo astronómico tiene que ver, por ejemplo, el año que viene hay un eclipse total de sol en diciembre, pero que no se va a ver en Misiones, se ve en otras provincias. Bueno, esas provincias van a ser receptoras de turismo, de turistas que van a ir a ese lugar a mirar al menos durante dos minutos ese eclipse. Bueno, la consigna es que Misiones también tenga sus propios eventos de observación astronómica en determinadas fechas y que podamos convocar de esa manera al turismo nacional y al turismo internacional. O sea, no solamente que el turista que venga a Misiones o que venga a Posadas pueda ir al observatorio a hacer observaciones ese día y a esa hora, porque muchas veces depende del clima. Como por supuesto, hay nubes y ya está. Y no se puede. Sino que además de eso también podamos generar actividades específicas para que el turista pueda venir a ver algún tipo de alineación de planetas o de estrellas que solamente se vengan en esa fecha y solamente en Misiones. Estaba pensando que además hay gente que observar la luna llena con un telescopio como el que tenemos. No importa la fecha. Para mucha gente es una experiencia única, especialmente porque no lo hizo nunca. Y si se quiere, hay millones de personas que nunca han podido hacer eso. Sí, además... Así que ni siquiera haría falta una fecha tan especial, digamos. Lo que se necesita es que no haya tantas nubes, nada más. Además, las características del telescopio que funciona en el Observatorio Astronómico de las Misiones son únicas. Siempre, Marco, es el cuarto telescopio más grande de la República Argentina. Es el telescopio más moderno de la República Argentina. No se hizo otro. Y si bien a veces no es tan sencillo la observación poniendo el ojo, como se dice, ¿no? Pero siempre se prevé, siempre se hace. Pero la posibilidad de las fotografías y de las imágenes que durante todo el año hemos estado tomando de nuestro propio telescopio, que van a ser integrativas de estos trayectos formativos que yo te digo que se están elaborando para el año que viene, las características... El solo tener ese telescopio acá es como... Es lo mismo que pasa con el cine IMAX. Parece increíble que Misiones tenga esa tecnología. O de observación, o en el caso del cine, hay dos en la República Argentina. Uno está en Buenos Aires y otro está en Misiones. O sea, tenemos una tecnología realmente de punta, ¿no? Y que la gente abrace especialmente en películas como ahora, la de Star Wars, ¿no? Uy, acá el ascenso de Skywalker está haciendo un boom. Mira, en todo el año el cine IMAX ha tenido cerca de 70.000 espectadores. Por supuesto, con mayores o menores picos de audiencia de acuerdo a la película. Bueno, esta está siendo realmente a sala llena. Además, durante todo el año también desde el cine IMAX se plantearon actividades complementarias de las películas, ¿no? Exposiciones, muestras. Bueno, cuando tuvimos Rhapsody a Bohemia, un recital de imitadores de Freddie Mercury. Y bueno, ahora tuvimos este fin de semana cosplay que vinieron de Asunción. Siempre estamos tratando de darle un contenido más y una vuelta de rosca para mejorar la oferta del cine. ¿Tienen visitantes extranjeros? También, sí, sí. Siempre tenemos gente de afuera. No los tenemos medidos. Lo que sí tenemos medido es que alrededor de, entre participaciones de elencos, congresos, porque bueno, el Centro de Convenciones y Eventos del Previo Ferial funciona todo el tiempo. Hemos tenido alrededor de 550.000 personas que han participado de nuestras actividades de congresos, de cine, de observatorio, de teatro, de biblioteca. En el año de febrero a la semana pasada. Más de medio millón de personas. Así es. Más de medio millón de personas en el parque. Increíble. Entonces, ¿y la actividad principal cuál es de toda esa masa? A ver, la actividad principal, los congresos y eventos. Sí, sí, sí. Porque lo que es determinante, Posadas ha estado históricamente a la búsqueda de generar congresos y eventos para que vengan las personas, los turistas. Bueno, el Parque del Conocimiento se ha convertido en un factor determinante para que vengan. Además, este año hemos trabajado varios eventos con el Buró Posadas. O sea, hemos hecho esa articulación a la que también apostamos profundizar el año que viene. Hay mucha expectativa también, al menos, bueno, para mí es una gestión nueva, más allá de que sigo en el cargo, pero cambió el gobernador. O sea, es una nueva gestión para nosotros. Y te decía, no, mucha expectativa en este 2020 de cómo vamos a articular con la Secretaría de Estado de Cultura y también cómo vamos a poder articular con la Municipalidad de Posadas. Porque también el Intendente Estelato lo marcó en su discurso de Asunción cuando presentó su equipo de gobierno. Habló del Parque del Conocimiento como parte de la ciudad. Es algo que inclusive lo habíamos conversado con él, ¿no? De que el municipio de Posadas se apropie de un espacio que no está allá lejos y que no forma parte de la ciudad. O sea, es parte de los vecinos posadeños, estamos incluidos en el medio de Itambé Miní, Itambé Guazú, Villacabello. O sea, somos parte de la vida cotidiana de la ciudad de Posadas. Sí, con artistas y elenco que viven dentro de la ciudad. Además, entonces así queremos que se nos viva y así también queremos que se nos aproveche, ¿no? Entonces esa también es una línea de trabajo que esperamos poder profundizarla en el 2020. Con los años el Parque del Conocimiento fue tomando esta impronta que estaba en el imaginario de un lugar de formación, de transferencia de conocimiento en el mundo de las artes y especialmente de elevación en cuanto a la calidad y a la jerarquía, que permitía pensar que de ahí se iban a formar e iban a salir artistas misioneros que iban a trascender las fronteras de misiones, que iban a estar en otras partes del país o del mundo. ¿Ya está ocurriendo? Sí, está ocurriendo. De hecho, tenemos alumnas de la Academia de Ballet de Moscú que se están perfeccionando en Estados Unidos. Bueno, tenemos artistas como Juan y Chavo Núñez que son, el año pasado fueron Martín Fierro, no Martín Fierro, perdón, Carlos Gardel en Chamamé. Sí, estamos generando eso. Bueno, tener un ballet folclórico que está dirigido por Luis Marinoni. Él mismo desde el ballet folclórico... Artistas de exportación, digamos. Exactamente, por ejemplo, muchos de los bailarines del ballet folclórico se integran y son parte del Festival Nacional del Chamamé, porque Corrientes no tiene su propio ballet, pero nosotros les servimos de insumo, o la Fiesta Nacional de la Música del Litoral, también muchos del ballet folclórico forman parte de ese ballet. Sí, estamos siendo semillero. Y algunos otros artistas que han ido ya a Buenos Aires y están en otros lugares. Que ya volaron y ya se fueron. Sí, sí, se está produciendo un permanente recambio. Increíble como por ese lado también, desde Misiones, se están generando recursos humanos que después terminan trabajando en altos niveles de calidad, pero en un rubro que no estaba, que no está en lo tradicional de nuestra provincia, imaginarlo. Y además, Marcelo, no solo que a mí me parece que en este año, sobre todo, fue muy determinante en las actividades del Parque del Conocimiento. Nosotros nos transformamos no solamente en la generación de espectáculos y en el poder tener elencos, que no es poco en el marco, aparte de años de crisis económica y complicado, haber podido mantener el parque abierto, no haber disminuido la calidad y mantener a todos nuestros trabajadores en condiciones de poder hacer su trabajo, que es el arte, que es el espectáculo. Además de eso, durante este año nosotros fuimos continente, digo yo, de actividades muy importantes que auspiciamos y que ayudamos en la conformación, ¿no? O sea, actividades y eventos que si no hubiera sido por el Parque del Conocimiento, no se hubieran podido desarrollar en la provincia de Misiones. Por ejemplo, algo que ahora se me viene a la memoria, fuimos sede de la Olimpíada de Matemáticas Argentina en su nivel regional. Cientos de jóvenes resolviendo problemas matemáticos durante dos días, auspiciados por el parque, hecho en el parque, y ya también hemos cerrado un acuerdo para que el año que viene la Olimpíada de Matemáticas Nacional sea en el Parque del Conocimiento. Este año fuimos quienes llevamos adelante la participación de Misiones en la Feria del Libro, ¿no? Y ya está resuelto también que vayamos a participar el año que viene. El Congreso de Infancia que se hizo este año, que tuvimos mil personas durante tres días debatiendo temas de la infancia, pero atravesados por la cultura, no por lo de siempre que a veces se aborda el tema de la infancia, de lo que tiene que ver a veces con la violencia. Casi desde un problema siempre. Otra cosa, ¿no? Una visión que solamente se puede dar desde el parque del conocimiento. Lo que fue, también hubo un congreso de tres días que llevamos adelante junto con la Universidad Católica Argentina y con el Instituto de Formación Docente del Colegio Santa María de Formación Universitaria de Docentes, pensando en los docentes misioneros con una formación más profunda aún. Fueron, y ahora, así los tengo ahora. Y eventos de tecnología, y además de las fiestas, ferias. Ni hablar de la Feria Forestal, la Expo Mujeres, o sea, una serie de eventos. Sin el parque no se podría pensar en hacerlos en misiones. Bueno. ¡Gracias!